Aquí les traigo, les presento el mezclador American Audio, el modelo U-Span Pro No usado pero como nuevo, también otro producto que traemos para ustedes El Fader, perfecto El micrófono balanceado, también puede ser con Blue, dos entradas para Blue Salidas balanceadas, en RCA, como lo que estoy trabajando yo ahorita Vean un tremendo equipo Entrada para iPod, independiente El micrófono, audífono, perdón De esto no hay que hablar mucho Para la lamparita Bien, bien, bien Paramétrico Aquí viene para que escuchen el audífono Esta tecla está perfecta Estamos a la orden, 0436 641-6411 Miguel Aguadera Gracias por ver el video